Víctor Rosete Mi corazón está latiendo, esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Aprovechemos los momentos que en la vida nos brindó Yo te prometo amor eterno con una sola condición Solo te pido una caricia desde el fondo de tu amor Yo te prometo amor eterno y cuidaré tu corazón Con la magia de mis manos todo tu cuerpo haré vibrar En ti encontré la fortaleza en donde siempre quiero estar ¡Gózalo mami! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Gózalo mami! ¡Échale, échale, échale sabor! ¡La fama! ¡La que Rosete! ¡La que Rosete! Pero por este momento, te declaro lo que siento Y un calmo que por las noches no pueda dormir Que tu silueta quisiera yo sentir Mi corazón está latiendo Mi corazón está latiendo Esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Aprovechemos los momentos que la vida nos brindó Yo te prometo amor eterno con una sola condición Solo te pido una caricia desde el fondo de tu amor Yo te prometo amor eterno y cuidaré tu corazón Con la magia de mis manos Todo tu cuerpo haré vibrar En ti encontré la fortaleza En donde siempre quiero estar Música Música